Bueno, estamos retornando. Una pregunta que está formulando, alguien pregunta, si usted piensa, ha ponderado ser nuevamente candidato presidencial en las elecciones del 2020. Mira, Edi, nosotros no estamos hablando ahora de candidatura y decidimos en el partido que lo que teníamos que hacer era luchar por los cambios electorales y durar un año sin hablar de candidaturas, ni a lo interno ni a lo externo, para nosotros primero lograr lo que necesita el país, que es tener esta Junta y Tribunal Superior Electoral verdaderamente de gente independiente y fortalecer nuestro partido, eficientizarlo, hacerlo crecer y modernizarlo. Recuérdense que este es un partido que se fundó en febrero del 2015 y que lo hicimos a la carrera, hicimos una comisión también a la carrera y que necesitamos realmente eficientizar, fortalecer nuestro partido. O sea, que ahora no estamos hablando de candidatura. En los corrillos políticos se dice que el bloque opositor liderado por el PLD le ha dado un especial... Por el PLM, ¿no? Le ha dado un especial tratamiento al Partido Revolucionario Dominicano y a su líder Miguel Vargas Maldonado porque el presidente Medina se está planteando retornar al poder en el 2020 y para ello necesita urgentemente un referéndum y una nueva reforma constitucional. ¿Usted cree que el país, la República Dominicana, resiste otra reforma y la permanencia del PLD por esa vía en el poder? Mira, obviamente que no la resiste, ni resiste esta, ni va a resistir esta. Pero a ellos no les importa. Y yo estoy seguro que el presidente lo que está analizando es, él no va a hablar como no habló en el otro periodo durante los primeros dos años y medio. Y en los dos años y medio va a decidir si entra o no, o si trata de hacer ese nuevo trauma para el país. Pero ya, no es que sí resiste otra, es que no resiste esta alta gracia. Es que nosotros tenemos que darnos cuenta que el 22% de los ingresos tributarios del país se están dedicando al pago de la deuda externa. En los ocho años de Leónel Fernández, Leónel Fernández tomó en deuda aproximadamente unos 642 mil millones de pesos. Tú sabes que tomaba deuda en pesos y deuda en dólares. Si la ponemos toda en pesos, unos 642 mil millones de pesos. El presidente que más deuda ha tomado en esos ocho años, sin embargo Danilo, en cuatro años tomó 721 mil millones de pesos. O sea, este es un gobierno del PLD que se ha sostenido en base a nuevos endeudamientos. Aquí no han avanzado las exportaciones, aquí ha habido un crecimiento el menor en relación con la región del turismo. No ha habido... ¿Y entonces cómo se explica ese crecimiento del 7% que nos lo dicen todos los días? Si usted lo estudia, el crecimiento tiene que ver con áreas de la economía que no necesariamente ni creen empleo, ni ha mejorado la calidad de vida de los dominicanos. Los dominicanos como hemos visto en los niveles de pobreza, como hemos visto en todos los indicadores de la calidad de vida. Lo hemos visto. Pero además, si tú a una, si a tu casa, Altagracia, tú vives en tu casa y tú un día te compras un carro con préstamo, haz un anexo con préstamo, te va de viaje con préstamo, el vecino va a decir, oye, pero Altagracia si está en Buena, pero lo que le va a pasar dentro de dos años es que vaya al banco a quitarte la casa y el carro y todo lo que tú tienes. Y eso es lo que está pasando en este país, señores. La República Dominicana tiene los índices más altos de endeudamiento en relación con su capacidad de pago. Tú escuchas a mucha gente hablando de que no, porque en Japón es un ciento y pico del Producto Bruto Interno, que incluso le están falseando los números internacionalmente, porque no incluyen la deuda del Banco Central. Yo quiero saber que no, que eso no es deuda pública. ¿Y qué es eso? Si no es deuda pública. Y falsean y no le incluyen la deuda del Banco Central. Pero en Japón tiene un interés de... el interés en Japón es de menos de un uno por ciento de la deuda. Y en Estados Unidos quizás es uno punto y pico. Sin embargo, aquí el promedio del interés es ocho punto tres, ocho punto cuatro de la deuda. Y por ese interés estamos nosotros pagando el veintidós por ciento. El año que viene va a ser un veinticinco. Y a finales del dos mil dieciocho va a ser un treinta por ciento de los ingresos tributarios que lo vamos a pagar en deuda. Este país vivimos en una burbuja, señores, que la gente no se da cuenta y que nosotros lo hemos dicho mil veces. Es una burbuja desde el punto de vista del endeudamiento. Parte de ese crecimiento es por ese endeudamiento, ese nuevo capital que entra a la economía. ¿Por qué no aumenta el empleo? Porque ese nuevo capital no viene por las exportaciones, no viene por un crecimiento especial del turismo, no viene por un crecimiento en la industria. Eso es sencillamente dinero que se va y por eso lo que aumenta, que entra a la economía y aumenta los niveles de comercio, aumenta el sistema financiero, que son los que aumentan. Imagínense ustedes con las exportaciones de oro de la Bari, con ese monto de exportaciones de oro. ¿Todo eso va al Producto Bruto Interno? Bueno, ¿y tú sabes cuántos empleos tiene la Bari? Empleos directos. Que yo no estoy en contra de la Bari, ojalá que se desarrolle, pero en realidad estoy hablando en cuanto a su impacto en la economía. ¿Cuántos empleos tiene? 400 empleos directos. Tenía, creo que ahora menos. El impacto sobre la... El impacto es mínimo sobre realmente, sobre el empleo y sobre la economía. Bueno, el Banco Mundial es un informe de la prosperidad no compartida, la prosperidad del crecimiento. No, pero es que aquí no hay una cohesión de las políticas sociales con las políticas económicas, y no lo puede haber, porque aquí no hay planificación de nada. Señoras, estamos viendo, usted vio el último informe de Duca en relación con la educación. Sí, el drama. Oye, que estamos malgastando el dinero de educación después de ese gran esfuerzo que hizo la sociedad. ¿Usted qué considera? ¿Estamos malgastando el dinero del 4%? Pero por supuesto que lo estamos malgastando. ¿Cuáles serían como los aspectos más cuestionados? Es que no puede haber reformas sin reformadores. El centro del cambio tenía que ser el profesor, mejorando la calidad de vida del profesor, mejorando su entrenamiento, profesor, profesora, para que pueda reentrenar a los alumnos. Y también, obviamente, mejorando la infraestructura. Pero aquí hay muchos sitios que no necesariamente había que construir escuelas. Porque tú pudiste alquilar escuelas privadas que incluso estaban cerradas, especialmente en los barrios de la capital y de Santiago. Pero se quiso hacer eso porque hay un negocio también en la compra de terreno y en las construcciones. Pero el informe de Duca no lamenta la construcción de aulas, sino el clientelismo, el convertir el presupuesto de educación en parte del... Pero ahora mismo hay más empleados no académicos. O sea, eh... Por cada 10 metros hay 9 empleados administrativos. Exacto, administrativos. Eso es una barbaridad. Nosotros lo... Pero si usted ve la campaña, lo dijimos muchas veces. Y compraron 100 teléfonos en 43 mil... 1.000 teléfonos en 43 mil pesos. Yo no sé qué teléfonos son, pero tienen que hablar en inglés. Los teléfonos. Oh, claro. Pero eso que no de mentir... Oye, mira, alta gracia. Nosotros mandamos, lo que pasa es que en la campaña nosotros mandamos también un informe sobre la compra de los terrenos. Aquí se le compró, en esa parte, se compró los terrenos, uno en Sabana Perdida, el otro en Osama, y en otro no sé en qué sitio. ¿A la misma persona? Oye, por casualidad, esa misma persona, que ni siquiera un dominicano es, tenía los terrenos donde lo necesitaba el Ministerio de Educación. Señores, aquí hay lo que está pasando en este país en términos de corrupción, en términos de irresponsabilidad financiera. Y vamos a hablar también de la parte de la delincuencia. Antes de entrar en la delincuencia, como estamos en el área económica, usted se ha referido a la educación y al 4%. Recientemente el presidente hizo nuevas designaciones en este gabinete. Me gustaría saber su opinión. Por ejemplo, la remoción del ministro de Educación, ahora hay un nuevo ministro de Educación. La designación del señor Miguel Vargas como canciller de la República. O sea, ¿qué opinión tiene si esto variará en algo? Por ejemplo, el tema... No, es la visión botín del gobierno. Esa es la visión botín del Estado que tiene el PLD y que tiene el presidente. ¿Qué va a aportar Miguel Vargas en el Ministerio de Relaciones? Díganme usted, ¿qué va a aportar? Andrés Navarro, que es una persona... Me dicen que es un buen empleado público, es un buen burócrata, es una persona hasta decente. Pero es un especialista en el área de educación. Yo no creo que sea un especialista. Ojalá aprenda y haga lo que tiene que hacer. Bueno, el anterior ministro tampoco lo era. No, peor, no lo era, porque era un político que llenó eso también de políticos. Que eso no debe de ser, porque es que la educación es la base fundamental del desarrollo de cualquier sociedad. Entonces, eso lo que hace es, repite, la visión de que el Estado es un botín que hay que repartirlo. Ahora mismo hay una... Oye, tú sabes, tú sabes, ahí hay una cantidad de posiciones y de cargos que deberían fusionarse todas. Y siguen dándole posiciones, porque no hay interés en realidad en un cambio, en una renovación, en una revolución desde el punto de vista de organización del Estado Dominicano. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? ¿Qué usted piensa del tamaño de la nómina pública? Se dice que el Estado Dominicano ya, el gobierno tiene más de 770 mil empleados. Casi 800 mil. Casi 800 mil. ¿Qué usted piensa? ¿Cómo se maneja una nómina que es casi el 9% de la población? Lo peor de eso, Altagracia, es que ellos dicen, yo veo al presidente cada vez que habla, que han formado, creado 400 mil empleos. Sucede que para mantener el nivel de desempleo en la República Dominicana, mantener el nivel de desempleo actual, habría que crear aproximadamente 120 mil empleos por año. O sea, que para mantener el nivel de desempleo, habría que crear 480 mil empleos por año. Y ellos han mantenido el mismo nivel de desempleo, pero la mitad de su empleo lo ha creado el gobierno. Imagínese usted. Eso, sencillamente, es la situación del gasto público. No vamos a hablar solamente del empleo, Altagracia, vamos a hablar en términos generales de la situación del gasto público. ¿Cómo tú puedes tener un país todos los años que tenga que endeudarse en más de 3 mil millones de dólares para atender las necesidades del presupuesto? Hay un espacio que... O sea, de nueva deuda, porque ese es el déficit. Ustedes en la oposición, y parte de lo que salió en lo periódico cuando se retiraban de este diálogo político es que condicionaban incluso seguir en el pacto eléctrico y el pacto fiscal a estas decisiones políticas que ya usted dijo que están en manos del presidente de la República. ¿Usted cree que es posible sacar el pacto fiscal y el pacto eléctrico que son parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo en lo que queda de año o a principio? Mira, dentro de este paquete que están las leyes, también está la ley de responsabilidad fiscal, que hace una serie de limitaciones al gasto. Y en la ley electoral también hay una serie de topes al gasto por candidaturas y entre las propuestas que hay. Y completamente mayor transparencia en este aspecto. Entonces, si tú no primero haces esas limitaciones, ¿por qué que se han creado los desajustes fiscales? Por los gastos en las campañas. Entonces, tú no puedes hacer un pacto fiscal sin primero hacer un pacto político, donde teóricamente, por lo menos por la ley, le pongas un cierre a todos esos desafueros que se hacen en las campañas políticas. Entonces, después de ese pacto, mucha gente dice, incluso el sector, el CONED, plantea que se haga primero el pacto eléctrico antes que el pacto fiscal. Eso podría hacerse también, porque el pacto eléctrico o el déficit en el sector eléctrico es una de las razones que más presiona hacia el déficit del sector fiscal. ¿Ustedes están en la mesa del pacto eléctrico? No, nosotros no salimos porque imagínate... Se salieron también. O sea, imagínate, un partido que le pide a la superintendencia de electricidad y a la sede que nos dé la fórmula que ellos están estableciendo, la tarifa de electricidad, que están incumpliendo con la tarifa de electricidad, se las pedimos, no nos las entregan, no nos dan la información. Información que nosotros deben de entregarla por la ley de acceso a la información pública. ¿Qué opinión tienen ustedes? Entonces, al no entregárnoslas, decidimos salir. Además, ahí salieron una serie de contratos que ellos habían firmado ilegales, asignando también PPA, o sea, lo que llaman Power Bruching Agreement, o sea, acuerdos de compra de energía que no estaban establecidos. El proyecto Punta Catalina, ¿cómo soluciona, digamos que amortiguar, como el gobierno, toda la problemática energética? Es que ellos han enfocado, oye, además de todos los procesos que hubo en la licitación de Punta Catalina, ellos han enfocado la solución del problema solamente en la creación de Punta Catalina. Punta Catalina pudo ser un proyecto privado también, con la regulación del sector público, y el gobierno no tener que endeudarse en mil y pico millones de dólares, y parte del dinero que están utilizando en no disminuir la tarifa eléctrica, manteniendo este país con problemas de competitividad y eliminando también la posibilidad de crear empleos, especialmente en la zona franca, con ese proyecto. Pudo haberse evitado, si lo hacía eso el sector privado, para nosotros no endeudamos, y que el gobierno fuera regular, porque el grave problema que tenemos nosotros, yo estoy de acuerdo con un proyecto de generación como el de Punta Catalina, pero el problema es que cuando lo hace el gobierno, el Estado, y lo hemos visto aquí, todo se corrompe. Entonces, lo importante y lo decisivo era que se hiciera, que se hiciera el proyecto, pero no necesariamente el sector privado, y está la queja también de por qué con carbón, si hay muchas otras tecnologías que son igual o más baratas que el carbón, y menos contaminantes. Bueno, en México el hecho no es solo la tecnología, México está construyendo dos proyectos similares a Punta Catalina, por una cuarta parte del valor. Bueno, eso es lo que estoy hablando. No solamente el proceso de la licitación, que fue sumamente cuestionada, y que nosotros incluso la cuestionamos grandemente, y que incluso ahí es que viene el tema de lo de Joao, sino que está implicado también Joao. Este es el otro problema del sector eléctrico, que es la parte de cobro. Entonces, en esa parte del cobro, no se ha hecho nada del sector eléctrico. Usted, bueno, los partidos, usted lo decía, los precandidatos, todos los partidos han hecho un bloque de unidad, ese bloque de oposición. Hay gente que es muy diferente cuando uno los mira, son distintos de pensamientos, de la manera en que se expresan, de la visión que tienen sobre temas fundamentales de este país. ¿Usted cree que esta unidad sobrevivirá por mucho tiempo? Mira, nuestra unidad en este momento es básicamente para democratizar el país. Ahí obviamente tenemos diferencias como debemos de tenerlas, como una democracia requiere que hayan varios partidos con ideas diferentes sobre temas específicos. Ahora, donde estamos todos unidos es que no podemos seguir soportando los abusos del PLD. Todo este shock de las elecciones fue lo que a nosotros nos llegó a unirnos. Y esperamos que podamos seguir unidos. Pero básicamente en este momento nos ha unido eso. Y veremos ya después si este ejercicio de unidad que ha sido, que es y será muy positivo para la República Dominicana, podemos seguir replicándolo y mantenernos unidos. Pero tú sabes que en todas las organizaciones, incluso en las organizaciones, tenemos ideas diferentes y lo que tenemos que compartir con esas ideas diferentes. El PRM tiene dos candidatos en el Consejo, dos miembros en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo es la posibilidad de incidir en ese Consejo al momento de Juan Esos? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a llevar ahí siempre. Tanto en lo que se refiere al Tribunal Superior Electoral, a los demás jueces de las altas cortes, es tratar de llevar a los mejores hombres y mujeres, gente honesta, gente seria, gente alejada de cualquier compromiso político, para que podamos tener una justicia verdaderamente honesta, eficiente e independiente. Y el de más interesado en hacerlo, el más interesado en hacerlo debería ser el presidente Danilo Medina. Ningún país que no tenga unas instituciones fuertes puede desarrollarse. No se desarrolla y eso está demostrado. ¿Ustedes pretenden que el diálogo del que ustedes ahora están separados discuta también los puntos de vista que deben ser abordados en una reunión del Consejo de la Magistratura? No lo hemos planteado en este proceso, pero tampoco estamos en desacuerdo con que se haga. Mire, hay temas que este país, y estamos casi terminando esta entrevista, pero a la gente le resulta casi irritante algunos privilegios en el Congreso Nacional, el barrilito, el cofrecito, todas estas cosas. ¿Uno no ha visto como que los partidos opositores que tienen una presencia importante en el Congreso Nacional muestren una posición clara? No, Elir, quiero corregirte. ¿Sigue recibiendo? No, 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 no. Oye, el barrilito es en el Senado. Sí, y el cofrecito. Oye, y hubo una rueda de prensa que hizo el Senador Zorrilla y el Senador Paliza donde decían que renunciaban al barrilito y que pedían que se quitara el barrilito. ¿Se lo van a usar en fondos? No, 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 y que mientras tanto le iban a ceder eso a las instituciones de su pueblo, pero que pedían que se eliminara, porque como quiera iban a salir para ellos, no está en posición. Entonces, ellos lo van a donar todo eso a las instituciones de su pueblo, cualquiera lo pueda auditar, y pidieron públicamente en una rueda de prensa en el PRM a que se eliminara el barrilito. También nos sentimos muy orgullosos que los diputados del PRM ya presentaron su declaración jurada de bienes y tampoco, y nos pronunciamos también para cualquier exceso en el caso de suelo, que no estamos de acuerdo, sino que se continúen los mismos ingresos que se hacen. Nosotros vamos a tratar, lo hemos hecho, vamos a tratar y vamos a seguir tratando de tener una posición diferente al despilfajo de los fondos públicos como lo tiene el actual gobierno y como ha sido la política de este gobierno. Pues muchísimas gracias a Luis Sabinader del Partido Revolucionario Moderno.